Buenos días chicos y chicas, chiquititos y chiquititas, hombres y mujeres, muchachos y muchachas y todos los demás. Bueno, hoy vamos a estudiar el pretérito indefinido regular de los verbos regulares. Los irregulares los vemos la próxima vez. Hoy vamos a ver los verbos regulares y dos verbos irregulares y nada más. Bueno, empezamos. Vamos a ver las desinencias del pretérito indefinido de primera conjugación, la que termina en AR. Vamos a ver. Las desinencias de la primera conjugación del pretérito indefinido es, son, perdóname, es con el acento, Por ejemplo, si el verbo es hablar, quitamos la desinencia aquí en amarillo, AR, y ponemos HABL, que es HABLÉ, HABLASTE, HABLÓ. Hablamos, HABLASTES, HABLARON. Hablé, HABLASTE, HABLÓ. Hablamos, HABLASTES, HABLARON. Vamos a repasar. Siempre de primera conjugación. Repetimos las desinencias. Vamos a utilizar otro verbo, bailar. Siempre quitamos AR aquí del medio. Quedamos con BAIL y lo ponemos al lado. Bailé, bailaste, bailó Bailamos, bailasteis, bailaron Bailé, bailaste, bailó Bailamos, bailasteis, bailaron Ahora creo que podemos ver el último verbo por entero Directamente con las desinencias que es estudiar Los pronombres no los voy a repetir porque ya lo sabemos Y si tenemos que conjugar directamente estudiar Quitando AR y poniendo las desinencias es Estudié, estudiaste, estudió Estudiamos, estudiasteis, estudiaron Y aquí hemos terminado con la conjugación en AR Como ya sabemos, ER y IR tienen siempre la misma conjugación Así que ahora vamos a ver cómo es el pretérito indefinido De los verbos que terminan en ER o en IR Pronombres ya los conocéis todos Las desinencias tanto de ER como de IR son I con el acento Iste Yo con el acento Imos Isteis Iyeron Naturalmente Naturalmente ¿Cuál es el verbo que el profesor podía elegir? Simplemente, sencillamente, el verbo comer, como siempre Quitamos ER Ponemos COM Y es Comí Comiste Comió Comimos Comisteis Comieron Comí, comiste, comió Comimos, comisteis, comieron Comí, comiste, comió Comimos, comisteis, comieron Vamos a ver otro verbo. Las desinencias vamos a repasarlas ahora mismo. I, Iste, Yo, Imos, Istes, Iyeron. I y yo siempre con el acento. Verbo vivir. Viví, viviste, vivió. Vivimos, vivisteis, vivieron. Viví, viviste, vivió. Vivimos, vivisteis, vivieron. Ahora vamos como antes a ver todo el verbo conjugado con las desinencias. Si yo voy a quitar ir aquí y me quedo con escrib y pongo al lado de escrib pongo las desinencias. Será escribí, escribiste, escribió. Escribimos, escribisteis, escribieron. Escribí, escribiste, escribió. Escribimos, escribisteis, escribieron. Bueno, estas son las reglas para formar el pretérito indefinido. Pero... Ah, perdonadme. Hay dos verbos, ser e ir, que son totalmente irregulares y tienen el mismo, una sola y, no con dos sí, pretérito indefinido. Y ser significa ser, ir significa andar, y los dos tienen el mismo pretérito indefinido. Y eso. Fui, fuiste, fue. Fuimos, fuisteis, fueron. Yo fui, tú fuiste, fue. Nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. ¿Cómo podemos saber si este es el indefinido de ser o de ir durante una frase? Lo podemos saber porque lo vamos a deducir del contexto de la frase. Segui, hago un ejemplo en italiano. Ayer fui alfine, ieri son andato al cinema, indefinido de ir. Ayer fue un día maravilloso, ieri è stato un giorno stupendo, meraviglioso, indefinido del verbo ser. Pero, ¿a qué corrisponde? ¿Qué es el pretérito indefinido y cuándo y con qué se usa? El pretérito indefinido corrisponde al pasado remoto y se usa para hablar de una acción pasada en un tiempo pasado. El pretérito indefinido corrisponde al pasado remoto y al contrario del perfecto se usa para hablar de una acción pasada en un tiempo pasado. Recuerda que el perfecto, invece, era en un tiempo no pasado. También aquí tenemos los marcadores temporales. Se usa con marcadores temporales, referencias temporales como anoche, anoche significa ieri notte, no esta noche. Ayer, anteayer, pasado, pasada, el otro día, ese, aquel día, etc. 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 Se usa también cuando hay una fecha precisa o cuando no hay nada pero nos referimos a una fecha precisa. Por ejemplo, en 1492, Colón descubrió la América. La América, descubrió la América. Eso porque sabemos que es 1492. Pero, si pregunto a una persona cuándo se ha nato, yo digo cuándo naciste, no digo cuándo has nacido, cuándo naciste. Yo no sé la fecha. Pero, pero, me estoy refiriendo a una fecha precisa porque la persona tiene que haber nacido por fuerza de cosas en un día preciso, en un año preciso. Bueno chicos, la clase ha terminado, os espero que os haya gustado y nos vemos la próxima vez. Adiós a todos.